Encima de la mesa todas aquellas reflexiones que hemos ido acumulando en las distintas sesiones, la última vez que se celebró en Janzú, y lo que se trata es ir concretando. En Janzú se abrieron muchas puertas, ahora es el momento de ir poniendo acciones y aspiraciones concretas. Estamos en un buen itinerario que nos tiene que llevar hacia una aplicación fructífera de las ODS, con la convicción de que solamente habrá ODS si hay liderazgo local y si el mundo local asume el compromiso de hacer la realidad.